Como sabes, hoy se ha hecho la incorporación de Bernardo, que era una de las prioridades marcadas por la dirección deportiva. Estamos con el tema de Pablo Ásquez, que es un chico que en su vida también a través de su representante nos mostró un poco la inquietud de tener más minutos. Nosotros también queremos que pueda ser bueno para él. Estamos buscando una cesión para él. En cuanto a las demás opciones, evidentemente de nombres concretos no puedo hablar. Así que estamos buscando la posibilidad de reforzar un jugador de ataque. Como digo, no me gustaría o no puedo concretar por cuestiones obvias. Es un poco como está la situación. Hay varios futbolistas que terminan contrato y la verdad es que cada uno tiene su situación particular y cada jugador tiene su representante. Con algún futbolista sí que hemos contactado o iniciado conversaciones. La verdad es que ahora es un periodo de fichaje. Queremos intentar mantener toda la base o todo lo bueno que creo que estamos haciendo hasta ahora y durante las próximas semanas volveremos cómo va el tema. Pero sí que es verdad que me gustaría que los futbolistas estuvieran tranquilos, que estuvieran centrados en el juego. Y bueno, ahora mismo ya te digo que sí que hemos contactado con algunos y demás, pero no es un tema ahora mismo prioritario o que tengamos cercano. Bueno, pues también un poco como las posibilidades que nos permita el tema del límite. En principio buscamos, como hablamos desde el principio, una plantilla corta que fuese volivalente. Y bueno, a día de hoy en principio lo normal sería que incorporáramos un jugador que fuese volivalente. Y bueno, no descartamos ninguna otra posibilidad. Pero bueno, esa es la idea de hoy. Pero bueno, como digo, el mercado cierra el día 31. Nosotros estamos viendo partidos desde que empezó la temporada. Los representantes también nos ofrecen jugadores. Los mismos clubes de primera división o del extranjero siempre te pueden ofrecer posibilidades interesantes. Y qué duda cabe que si sale algo interesante y la dirección general, a través del tema del límite económico y demás, nos da esa posibilidad, pues la arena. Pero ya te digo que a día de hoy, en principio, con una incorporación, creo que sería suficiente. Al final, el club, creo que lo que hablábamos al principio de ser una entidad fiable, un equipo que está, o un club que está creciendo en el día a día, desde que empezamos, al final, eso ya le llama la atención a todos los jugadores. Es lo que ha dicho Germán. No es un mensaje que se transmite, así se dice. Y bueno, la realidad es que creo que el club, a todos los niveles, pues tiene profesionales de muy alto nivel. Los jugadores también, el club potético también. Esto es un trabajo grandísimo. Y al final, boca a boca, vamos a hacer también que el club sea atractivo para todos. Evidentemente, pues la posición, pues me imagino que será también atractivo o te facilita más. En verano también tuvimos, teníamos unas limitaciones económicas bastante, bastante altas y tuvimos complicaciones para hacer encaje de bolillos, como hemos dicho en alguna ocasión, para poder inscribir a todos. Ya sabes que en el curso tuvimos un problema, porque gracias a Alejandro Pozo en una jornada, y bueno, pues una realidad que hemos vivido, que aún no estamos viviendo, y que bueno, pues que gracias también a todos los departamentos, pues que cada uno desde su lado, que intentan que la dirección deportiva, pues tengamos más recursos. Bueno, pues bueno, pero sí, sí que es verdad que es más sencillo. Estamos en una posición buena, aunque no deja de ser anetótico, porque al final no creo que sea importante la posición, sí los puntos, que creo que están muy bien, y que bueno, que también lo pongo en valor, el gran trabajo que está haciendo este cuerpo técnico de estos jugadores, que creo que es fantástico hasta ahora.